Yo nací de 46, 47 años en el movimiento peronista y me califico como peronista de la segunda resistencia. La primera resistencia es la que generó la caída de Perón en 1915. La segunda es la que provocó la prohibición de ir al regreso de Perón en 1964 y el golpe de Onganía en 1964. Ahí nace la segunda resistencia. Yo digo que la tercera resistencia era el 24 de marzo de 1976. Y que desgraciadamente todos los fundamentos del golpe del 24 de marzo de 1976, las consecuencias de ese golpe todavía están diferentes. Y los principios que le dieron lugar a ese golpe todavía están diferentes. Porque el objetivo central era destruir el peronismo para poder destruir la nación. Cuando yo ingresé en la segunda resistencia, tuve un maestro, un profesor, que fue Vito Gómez, Víctor Bama, pero especialmente los compañeros Carlos Manuel Pona. Yo creo que el legado más importante es que recordar la muerte de Perón pareciera ser que algo que se terminó. Sin embargo, la muerte lo agiganta Perón porque la Argentina que hoy estamos viviendo es como que Perón vuelve a resucitar. Porque nos replantea esta Argentina empobrecida, digamos, donde el hombre argentino y su familia padecen el mayor de los sufrimientos desde el punto de vista social en la Argentina. Pero además la agresión a nuestra patria, el intento de achicamiento y de entrega, se agiganta la figura de Perón que Perón proclamaba la razón de ser del peronismo en la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Entonces hoy, en este primero de julio, es una fecha para rescatar la identidad peronista y asumir el desafío que en los próximos tiempos el peronismo, como lo sentenciara Perón, y como Edita también en su marcha, Edita Capitana, dice, para todos los pueblos del mundo. Por ejemplo, Edita también dice, no habrá paz en el mundo mientras no haya un trabajador con justicia social. Así que esto es el momento de decir la plena vigencia y la actualización del pensamiento de Perón y el rescate de la doctrina peronista como una salida para convocar a la unidad nacional y convocar a la realización de la Argentina que hoy están reclamando la inmensa mayoría del pueblo. Gracias. 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 Gracias.